9 minutos pasan de las 9 de la mañana y volvemos a hablar de los combustibles. Sí señor, porque el conflicto entre el directorio de ANCAP y el sindicato todavía sigue sin resolverse. Esto complica la parada de la refinería de La Teja que estaba prevista. El presidente de la estatal, Alejandro Zepanisic, dijo que el lucro cesante por no poder hacer la parada de mantenimiento en las condiciones óptimas es de más de 400 millones de dólares. Entonces, estamos con el presidente de ANCAP, le vamos a pedir que nos explique este tema y además por qué la parada de la refinería tiene que hacerse de sí o sí. Alejandro Zepanisic, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días, un gusto estar con usted. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. ¿Cómo se llega a este número? ¿Por qué serían 400 millones de dólares lo que costaría la parada de mantenimiento en estas condiciones? A ver, Paula, la refinería procesa 1.200.000 barriles por mes más o menos. O sea, transforma 1.200.000 barriles en combustibles y por cada barril que procesa más o menos el margen actual es de 20 dólares por barril. Eso significa que cada día de refinería parada, cada día que la refinería no procesa petróleo, le cuestan, CAP, 800.000 dólares de pérdida de margen. Es el lucro cesante que tiene la refinería por estar parada. O sea, el lucro cesante no es el costo de la parada, el costo financiero que se va a pagar, es el lucro cesante. No, el costo financiero de la parada es distinto, el costo de las reparaciones y de las inversiones son 70 a 77 millones de dólares, más el costo financiero de tener que salir a pedir prestado para acompañar el incremento de capital de trabajo que se necesita cuando uno deja de comprar petróleo a 90 días y pasa a tener que comprar productos refinados a 30 días. Pero la refinería parada a ANCAP le reporta una pérdida de ingresos y de margen de contribución de 800.000 dólares por día. Si la refinería se hace en 7 días a la semana, si la refinería no, perdón, si el paro de mantenimiento se hace en 7 días corridos, trabajando en 2 turnos de 12 horas, o sea, trabajando 24 horas, la duración estimada de la parada técnica es de alrededor de 100 días. Son 80 millones de dólares. El problema es que si nosotros aceptamos las condiciones que dice el sindicato de trabajar solamente en 8 horas, la parada de mantenimiento se realizaría en un turno solo de 8 horas de lunes a viernes. Pasamos de trabajar 7 días, 24 horas al día, 5 días, 8 horas. No es solamente la regla aritmética, la regla de 3, de pasar de una cantidad a otra, sino que es el hecho de que las ineficiencias se multiplican. Porque una cosa es que a las 7 de la tarde un soldador deje de soldar y deje la máquina pronta para que el compañero lo sustituya y siga trabajando, a que a las 3 de la tarde, un viernes, se tenga que levantar el campamento, se tenga que llevar todas las herramientas al taller y se vuelva recién el lunes. Eso nos lleva, estimamos, alrededor de 500 días de duración de la parada de mantenimiento. 800.000 dólares por 500 da 400 millones de dólares. Los números son tercos, la realidad es terca, ese es el número. Se puede cuestionar muchas cosas, pero a veces los números se pueden cuestionar. ¿Y la fecha prevista del 4 de septiembre se mantiene? La fecha, la refinería va a dejar de producir el 4 de septiembre, no podemos manejar más los inventarios de petróleo crudo que tiene que llegar. Cuando para la refinería, los inventarios de petróleo crudo tienen que ser el mínimo posible y los inventarios de productos terminados tienen que ser el mayor posible. Pero como la refinería va a estar tanto tiempo parada, hay que importar. Entonces hay que coordinar el consumo, la baja de nuestros inventarios con la llegada de las importaciones para que no haya quiebre de esto. ¿Ya está definido que necesariamente se tiene que importar? Sí, sí, claro. ¿Se sabe cuánto? Sí, en la parada original, en la duración original de las tareas de mantenimiento se iban a importar más de 800.000 metros cúbicos de combustible. ¿Y se sabe el precio? No, el precio se hace en las licitaciones, estamos cerrando la primera importación ahora y salió con un precio conveniente y vamos a tener otras importaciones que vamos a ver qué precio van a tener. Porque cuando se conozca ese precio va a ser un indicador, una buena oportunidad para compararlo con el precio de paridad de importación. Bueno, de hecho, Ana, nosotros tenemos en las presentaciones trimestrales de resultados, hace un año o dos, un año, ¿sí? Que venimos presentando siempre las importaciones reales que hace ANCAP con respecto al precio que la ursea fija como paridad de importación para ese mismo mes y nos está dando sistemáticamente por encima de lo que fija la ursea. Básicamente porque la ursea subestima algunos costos de internación como son los aliges, ¿sí? La primera relación importante que vamos a tener es la importación de gasoil que vamos a hacer, que vamos a bajar en Terminal del Este, en la Terminal de Crudo, en vez de tener almacenado petróleo, vamos a almacenar gasoil y eso va a permitir que venga un flete de mayor volumen y puede ser que haya una dilución en los costos de flete y vamos a compararlo ahí con la ursea a ver cuál es la diferencia de percepción que tiene la ursea con el costo de flete. Pero por ahora da por encima, de acuerdo a lo que acaba. Por ahora no se está dando por encima y eso sí generaría una pérdida en la operativa de ANCAP. Una duda que me surge, digamos, de economía política, que es lo que termina conviniendo hacer, es, ustedes van a parar, hay que parar la refinería, FANCAP toma estas medidas, contra las cuales, entiendo, ustedes no tienen mucho por hacer, las tienen que aceptar, y esas medidas que se toman por la discusión del Portland terminan generando estos 300 millones de dólares de diferencia que ANCAP va a dejar de ganar. Esos 300 millones de dólares son más, quizás, que la propia inversión que FANCAP está reclamando para el Portland. Entonces, más allá de quién tiene razón y obviamente ANCAP tiene sus razones para definir la política que está definiendo respecto al Portland, le va a salir más caro morir con las botas puestas que hacer ese cargo de las inversiones que FANCAP reclama, ¿no? No, Nicolás, permíteme que te corrija. Primero, que hay que ver la evolución en el tiempo de lo que es el negocio del Portland. Si uno saca la cuenta lineal, sin actualizar, de las pérdidas en los últimos 20 años del Portland, si sumás las pérdidas, aritméticamente te da más de 200 millones de dólares. Si tomás en cuenta el valor tiempo del dinero, si lo actualizás al valor presente, te supera los 400 millones de dólares. Si nosotros invertimos lo que hubiera que invertir, según el FANCAP, lo que vamos a hacer es gastar más dinero y las pérdidas van a seguir en el futuro. La visión de FANCAP es, las inversiones van a dar una planta más eficiente, no necesariamente se tendría que perder dinero. Nicolás, el tema de fondo es si tú lo que producís lo podés vender, no si es más lindo o más barato, si lo podés vender. En Uruguay, no voy a mirar demasiado para atrás, voy a tratar de plantearme en el presente. En Uruguay hoy hay dos plantas, muy modernas, altamente eficientes, y esas dos plantas que son de las competencias, pueden proveer todo el cemento por lo que necesita el país. Nosotros tenemos un problema de mercado, el problema de fondo en la asociación es un problema de mercado, no es solamente de costos, hay problemas de costos también. Pero es un problema de mercado, no tenemos dónde hacerlo. Hace un tiempo en ADM hice un comentario, que creo que lo he hecho por primera vez acá, y hacía el símil de que si uno tiene un gran proyecto para instalar un kiosco, y tiene el mejor diseño del kiosco, y tiene los mejores proveedores de golosinas, de chocolates, de diarios, de revistas, y ese kiosco lo pone en el medio del desierto, por mejor que sea la idea, por más lindo que sea el kiosco, nunca vas a recuperar la inversión. Y eso es lo que nos está pasando en la discusión con FANCAP. Y la discusión de las condiciones de trabajo en la parada de mantenimiento pueden ser unas. Nosotros estamos ofreciendo incentivos para terminar en fecha, pero no tenemos del otro lado recepción, porque se quiere perjudicar a ANCAP, y se perjudica a ANCAP, se perjudica a los trabajadores de los contratistas, se perjudica a los contratistas, a los proveedores locales, o sea, hay todo un mundo alrededor de la planificación de la parada de mantenimiento de la refinería que se ve afectado por esta situación. Pero todo eso es algo de la rutina, y que puede ser negociable con el sindicato, si hubiera algo para negociar, no hay ningún planteo específico. Hace años que existe un reglamento de paradas de unidades, y se respeta, y todo el mundo está conforme. Ahora, la otra decisión, la del Portland, es una decisión de negocio. Entonces, simplificar a que esto no va a salir 300 millones de dólares y la inversión en el horno sale 140 millones de dólares, sí, 140 millones de dólares más las pérdidas para atrás, más las pérdidas acumulables al futuro. Nada asegura que teniendo un Portland más lindo y más barato, lo vamos a vender más. Te diría todo lo contrario, no damos con eso. Me interesa hablar del negocio del Portland desde la productividad, viviendo la productividad. Porque, como bien decías, en el mercado uruguayo existen otras dos empresas que se dedican al negocio del Portland, pero no dan pérdidas. No dan mucha ganancia. Entonces, claro, la duda que me genera es si nosotros podemos comparar cuál es la productividad de esas empresas con la productividad de ANCAP en Portland. Sí, la productividad del Portland es bajísima. Nuestra realidad es que tenemos plantas obsoletas, tecnológicamente en Paysandú, y de tecnología en minas. La planta de Paysandú es una planta de más eficiencia energética, pero muy vieja. La planta de minas es más nueva, pero de una tecnología de baja eficiencia energética. Pero además tenemos el doble de costos fijos. La suma de la capacidad de producción de nuestras dos plantas es menor actualmente que cualquiera de las plantas de la competencia. Entonces, tenemos obsolescencia. Tenemos el doble de costos fijos. El rendimiento de horas hombre aplicadas a la tonelada producida es muy pobre, en nuestro caso, frente a la competencia. Entonces, los problemas de eficiencia son problemas muy serios. ¿Se puede decir en alguna medida? ¿Se puede comparar el rendimiento de horas hombre con la competencia? De dos a cuatro veces. ¿De dos a cuatro veces? ¿De dos a cuatro veces mayor en la competencia? ¿Horas hombre aplicadas? No, nosotros. En ANCAP. Aplicamos dos a cuatro veces más horas hombre para la misma cantidad de toneladas de clinker producida. ¿Y ANCAP en materia de Portland tiene más empleados contratados de lo que necesitaría y eso afecta la productividad y compromete la rentabilidad del negocio? Eso puede ser también. ¿Cuántos empleados por encima de lo que necesitas? No, no sabría decirte, pero hoy tenemos alrededor de 220, 240 empleados de contratistas permanentes y ahí seguramente puede haber alguna reducción en el futuro con alguna inversión en tecnología o sustitución de procesos. Hace unos días conversábamos con Natalia Avello, la presidenta de FANCAP, y ella planteaba, y desde FANCAP se ha dicho muchas veces, bueno, antes existía una ley por la cual estaba el compromiso de comprar el cemento de las obras del Estado hacia ANCAP. Nosotros no proponemos que se compre todo, pero sí un 50%. Hoy ya se vende más del 50% de Portland ANCAP en la sobre del Estado. Ya, hoy hoy en día ya es más del 50%. Sí. ¿Y eso por qué? Porque ANCAP, bueno, vende a pérdida. No, ANCAP vende a pérdida, por eso perdemos lo que perdemos. Lo que pasa es que el cemento Portland ANCAP es un cemento muy confiable, es un cemento de una muy buena calidad y es muy valorado para las obras de infraestructura importante. Si tú tenés que poner una pared de bloques en el fondo de tu casa, compras cualquier cemento. Si tenés que hacer una planchada fácil para un parricero, podés comprar cualquier cemento. Ahora, si vas a hacer un puente, si vas a hacer una carretera, si vas a hacer un edificio, tenés que usar cemento que sea real. Realmente confiable. El cemento, la calidad del cemento... ¿El ANCAP es el más confiable del mercado en relación a las otras empresas? Es uno de los más confiables. Es uno de los más confiables. ¿Y eso no está en riesgo en una asociación con un privado? No, no, no. No porque es uno de los valores intrínsecos de la marca. ¿Y de qué depende la calidad del Portland? Depende de las calicias y del horno y del proceso de producción que tú uses. Aparte, la experiencia. En Brasil, por ejemplo, ustedes han visto que hay noticias, cada tanto que se caen los balcones de un edificio en Brasil, que hacen una fiesta y se pueden saltar y el balcón se cae y se caen todos los balcones para abajo. No. La calidad, la resistencia mecánica del cemento en Brasil tiene otras especificaciones. Entonces, en Brasil hay cementos que se comercializan con entre 40 y 60% de material inerte. Cenizas de la acidurgia, por ejemplo, que se mezclan con el cemento. En Brasil, para ciertas obras, eso es admisible. Hace pocos días venía una persona al exterior y me contaba, Alejandro, pero ustedes están vendiendo un cemento excelente. Estaba viendo un parking, un parking, y las paredes del parking no tenían poros. La calidad del cemento se ve cuando uno mira la superficie y ve que la superficie es lisa y pareja. Cuando tiene poros, hay algún defecto en la fabricación del cemento o en la calidad del cemento. Bueno, el cemento que se comercializa en Uruguay es de muy alta calidad. El nuestro y el de parte de la competencia. Otra parte de la competencia, recién está entrando al mercado, está generando su prestigio, pero es fácilmente alcanzable. Eso no es una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. La diferencia de calidad se alcanza. Las reservas de calizas en Uruguay son reservas buenas y las que explotan cierra azul en un lado y cemento sartiga en otro, son reservas también muy buenas. O sea, no hay una diferencia por el lado de la calidad de la caliza. La diferencia en este momento se está dando en los procesos productivos de la empresa. Hace más tiempo con las nuevas. Claro, porque hay una empresa que tiene más años que otra y ANCAP tiene un cemento de altísima calidad. El sindicato, otro punto que plantea, es que la asociación debería pasar por el Parlamento, que el Parlamento debería decidir. ¿Y eso por qué? ¿Sobre qué fundamento lo dicen? Sobre un fundamento que ellos entienden es constitucional o legal. Bueno, creo que la Constitución dice una cosa diferente. La Constitución establece una mayoría de tres quintos para la incorporación de capital privado en, en este caso, ANCAP. ANCAP, no en la sociedad ANCAP, que ya existe hace 30 años y que ya tiene un socio. El amparo legal lo da la ley de desponopolisación de alcoholes en un artículo, no me acuerdo ahora de memoria cuál, discúlpenme, que establece que ANCAP podrá asociarse para sus fines con privados para todo lo que sea no monopólico. Y la asociación con Cementos del Plata, en Cementos del Plata, con Loma Negra, existe hace 30 años. No tiene nada de inconstitucional. Pero fíjate que ese argumento cada tanto viene y va, no es un argumento sólido. El tema de fondo aquí, y yo entiendo que tú y yo podamos discrepar sobre un tema. Y podemos discutir y podemos debatir todo lo que querramos. Pero si quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión sos tú, yo no puedo impedir que tú la tomes, salvo que yo quiera asumir la responsabilidad. Y eso es lo que le hemos dicho al sindicato. Las decisiones del negocio las tiene que tomar el negocio, las tiene que tomar el responsable del negocio. Si el sindicato está en desacuerdo, tiene todos los mecanismos para protestar, para quejarse, para hacer... Ahora, impedirlo significa, y lo están haciendo porque están afectando el proceso de alguna manera, significa estar tomando una decisión de negocio. Si quieren tomar una decisión de negocio, que se hagan cargo del negocio. Nosotros no tenemos ningún problema, le entregamos todas las instalaciones, así como lo haríamos con un privado, lo hacemos con el sindicato. Yo le planteé esto al ministro cuando vino, y me dijo que lo veía muy improbable. Claro, a ver, en el principio de las conversaciones, Analia, lo hablamos con el sindicato, dije, formen una cooperativa, y nosotros lo ayudamos. Estuvo arriba de la mesa, entonces. Sí, claro, es una conversación informal. ¿Y qué van a decir, Analia? Nosotros no manejamos negocios. ¿Están completamente convencidos de que el negocio puede ser rentable? Las tres medidas. Pueden contratar personas. No, me imagino que no tienen capital tampoco para asumir la inversión. Pero pueden salir a conseguir inversión. Pero si el negocio es bueno, el financiamiento siempre llega. El problema es que el negocio no es bueno. Las tres medidas que propuso el sindicato... No, bueno para acá, porque hay empresas instalándose. Ahora vamos, ahora vamos a eso. Y claro, si hay mercado y hay una empresa que está desfeccionando en el mercado, y hay otra que gana una torta de guita, obvio que dejas espacio para que venga un tercero, y lo vino. Y el mercado que perdió ANCAP, ¿quién se lo llevó? Claro. Los privados. Hay tres medidas que propuso el sindicato en su momento. La primera, hacer el horno, y es el simil del kiosco. Pero ponemos el horno nuevo, y nada garantiza de que tengamos una reducción suficiente de costo. Perdón, en realidad hay certeza que no la va a haber. Y después podemos producir más, pero no vamos a llegar a los costos de la competencia, porque tenemos la planta de minas, que en ese caso sería un lastre. Y no podemos competir porque no tenemos dónde vender ese producto. La segunda medida fue la utilización de Portland ANCAP en las obras públicas. Ahora, tenemos el 50% del mercado de todo el cemento por una granel, el hormigón que se hace en el país. Ya está hecho. Y el tercero, un plan de infraestructura. Un plan de infraestructura, en viviendas, en carreteras, en puentes, que quintuplicaba el presupuesto nacional actual, que es récord en la historia del país. Y la única pregunta que yo hice es, supóngase por un momento que se puede hacer, que hay tanta plata que se puede hacer. Y después, ¿qué pasa en shock? ¿Qué pasa? Volvemos a la realidad actual. Se necesita una demanda sostenible. Por eso la llave del éxito en el rescate de la industria del polo en Uruguay, la tiene alguien que traiga un mercado afuera, y que tenga fuerza para dar la batalla que ANCAP no puede dar en Argentina. ¿Le prestarían como dato ANCAP la planta al sindicato si se organiza en lógica de cooperativa para administrar el negocio? Bueno, si se presentara la licitación, sí, y si la licitación no sale y lo plantean seriamente, sí. Sin subsidios y sin costos a favor de ANCAP, igual que como está planteado la asociación con un privado. Por supuestísimo que nos encantaría. El problema es que el sindicato dice, no queremos manejar un negocio, no debemos manejar un negocio. Entonces yo le tendría que decir, con todo respeto, pero entonces no tranquen una decisión de negocio si no quieren asumir la responsabilidad. Bien, y sigue en pie que se mantengan todos los puestos de trabajo asociados al Portland, como prometió el gobierno. ¿Estamos, como prometió quién? El gobierno. El gobierno lo que dijo es, vamos a atender todas las posiciones, vamos a atender a todos los trabajadores y todas las realidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que ANCAP planteó el viernes pasado en la resolución en la que se adoptó un plan de incentivos a aplicar cuando haya que tomar la decisión en mayo del año que viene. ¿Incentivos para el retiro? Ahora, son varios incentivos. Es un conjunto, un paquete de incentivos. Cuando el presidente de la república fue a Paysandú, entre las cosas que le gritaron, hubo una persona que le gritaba insistentemente, en 42 días todos nos vamos a quedar sin trabajo. Si yo vengo y agito esta mesa continuamente diciendo, mañana van a cambiar las autoridades del canal y el programa lo van a levantar y lo van a levantar, vos transmitís un miedo y transmitís una ansiedad. La gente de la industria, la gente de Paysandú, la gente de Minas, está angustiada por lo que está pasando. Está angustiada. Porque en aras de negarse a una decisión de negocio, se está instalando incertidumbre, miedos, dudas, sobre cosas que son muy claras. El viernes pasado el directorio de ANCAP adoptó al filo del plazo constitucional para presentar el presupuesto del 2024, que es el que tiene que financiar cualquier tipo de plan de incentivos, un plan de incentivos que contempla a los funcionarios de ANCAP según su edad y a los contratistas según su vínculo futuro y su antigüedad en ANCAP. Sin importar si trabajaron para un contratista o para varios. Y en el caso más extremo, que es el que tú apuntabas con la pregunta de los contratistas, si hubiera algún contratista que no siguiera trabajando con la sociedad que se va a formar y tuviera que despedir a sus trabajadores, o sea, que haya algún trabajador que se queda sin su trabajo actual, ANCAP le va a ofrecer dos cosas para que elija. Un incentivo económico equivalente a dos sueldos por cada año trabajado adentro de instalaciones de ANCAP con un máximo de 15 años, o sea, 30 sueldos, hasta 30 sueldos de indemnización, o ir a trabajar bajo una serie de convenios que estamos desarrollando con otras instituciones del Estado que dependen mucho del cuantum de trabajadores y de la especialización de trabajadores. Son convenios que no podemos tener cerrados ahora porque nos falta mucho camino por recorrer. Pero ese es el caso más extremo. Ahora, a un funcionario joven de ANCAP de menos de 35 años, que hace un año o hace 10 años que está trabajando en ANCAP, si renuncia y se va a trabajar con el privado, le ofrecemos 30 sueldos de incentivos. Y si es mayor de 50 años, le ofrecemos 18 sueldos de incentivos. Por irse a trabajar a la empresa más o menos en las mismas condiciones, digamos, en el sector privado pero con el mismo salario. Es que el sector privado para los niveles bajos tiene un laudo que está bastante equiparado con lo que son los funcionarios de ANCAP, y cuanto más alto en la escala jerarquía de ANCAP, más atractivo es ir a trabajar con el privado. Dejas de tener la calidad de funcionario público, que también tiene sus... Que también, si tú, si 30 sueldos no te parece incentivo suficiente, te reservamos el cargo por 3 años. Y a los 3 años, si renunciás, te damos 10 sueldos de incentivo. O sea, esos 3 años seguirías cobrando... No, en 3 años estás como de licencia en el Estado, pero seguís revistiendo la calidad de... Pero con los 5 goces de sueldos. 5 goces de sueldos. Vas a trabajar al privado por el sueldo del privado. Pero va. Si te gusta y te quedás y renunciás, a los 3 años te damos 10 sueldos de incentivo. Y si no te gusta y querés volver a la tranquilidad del empleo público, podés volver sin ningún inconveniente, pasás a Planilla la Orden para ser ubicado en otra dependencia de ANCAP. Podés ir a probar y si no te gusta, volvés. Pero claro, si decidís en el primer momento son 30 sueldos. En vez de 10. En vez de 10 al final. Entonces, lo que usted dice es... El miedo de los trabajadores de estos lugares, de alguna forma, es legítimo. Lo que está pasando es que, desde que usted dice, desde la directiva de ANCAP se está asusando esos miedos. A ver, yo no quiero decir que haya una intencionalidad, pero los hechos marcan que hay un montón de personas que están atemorizadas por ignorancia, algunas por manija, otras por confusión. Nuestra obligación es salir a aclarar y plantear los términos en blanco y negro. Fíjense que el director de ANCAP aprobó el viernes al filo del plazo constitucional para elevar el presupuesto. Pero estamos aprobando un plan de incentivos que, obviamente, es de relevancia para los oferentes en la licitación. Porque los oferentes en la licitación necesitan a este personal. No pueden traer personal de China para operar las plantas. Nuestras plantas son casi artesanales. Quienes conocen las plantas son el personal actual. Se necesita ese personal. Tienen que seguir trabajando. Porque le hemos puesto condición al socio de que las plantas tienen que seguir operando. Entonces, la empresa que va a hacer una oferta o que pueda hacer una oferta necesitaba conocer este plan de incentivos. Los trabajadores van a tener 8 o 9 meses para analizarlo, discutirlo en familia, ver quién es el socio, ver qué propone el socio, ver el plan de negocio. Tenemos suficiente tiempo como para, sanamente, sensatamente, estudiar y que cada persona, en ejercicio de su máxima libertad, tome la decisión. Nosotros estimamos que esto va a ser allá por abril o mayo del año que viene. Entonces, hay tiempo. Entonces, creemos que la administración de los tiempos, la administración de las razones, ¿cuáles son las tres preocupaciones más grandes que tenemos los uruguayos con respecto al Portland? Si ANCAP va a dejar de perder dinero con esto o no, si el país va a regalar sus yacimientos y el tratamiento con los trabajadores. Que es lo que expliqué hoy, estamos haciendo el máximo esfuerzo. No hay ningún trabajador privado en este país que tenga la cobertura que estamos dando nosotros en ANCAP para esta situación. Corresponde que ANCAP lo haga, estamos haciendo un esfuerzo, pero seamos realistas. Hay un montón de personas en Uruguay que por menos de la mitad de lo que estamos ofreciendo se mataría para ir a trabajar en estas condiciones. Con respecto a las pérdidas, la sociedad de ANCAP con un tercero va a limitar la participación de ANCAP a lo máximo a un 30%. 30% de las ganancias y 30% de las pérdidas. Si por uno, dos o tres años, en el inicio de las operaciones, la sociedad tuviera que dar pérdidas, ANCAP va a reducir las pérdidas en su participación accionaria. Así que ya ahí hay una ganancia para el Uruguay. Perdemos de gastar, perdemos de perder, dejamos de perder tanto dinero como venimos a perder en los últimos años. Acotamos la pérdida y estamos de la mano de alguien que tiene una visión regional. Y si da ganancias, vamos a participar de esas ganancias. Y el tercero son los yacimientos. Dice que se entrega... Yo escuché el disparate de que estamos dejando de ganar o estamos regalando 100.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares de yacimiento. En el mundo de la minería, y eso es un poco lo que quizás sea nuestra responsabilidad, aclarar las cosas, porque capaz que el conocimiento no llega a todo el mundo y el sindicato está hablando sobre una locuración que es equivocada. En el mundo de la minería o en el mundo del petróleo, un yacimiento es algo que está abajo de la tierra. Está detectado, tiene una determinada probabilidad de ocurrencia, no es 100%, no se tiene una caja que tiene tantos kilos de mineral o de petróleo, entonces hay una incertidumbre sobre el volumen que hay, pero después hay costo de extracción. ¿Y por qué vale un yacimiento? Por el producto que tú puedes vender en el mercado. Cuando se vende un yacimiento de petróleo, hay modelos econométricos que dicen cuánto puede ser el valor del petróleo en los próximos 50 años, hasta el depletamiento del yacimiento. Con la mano en el corazón, dígame cuánto vale el cemento porla de Uruguay dentro de 10 años. En un mercado dominado hoy por dos empresas privadas y una empresa estatal que impulsa el precio hacia arriba. Entonces, hacer una cuenta de reservas probadas y probables de piedra caliza y multiplicar esas toneladas por el precio de venta al público sin considerar todos los costos intermedio es por lo menos irresponsable. El valor de la piedra caliza hoy de ANCAP es cero. Cero. Para proteger las reservas, más vale dejarlas bajo tierra. Ahora bien, la explotación en la asociación, la explotación de esas reservas, la propiedad siempre es del Estado por el Código de Minería. Pero la explotación la va a seguir haciendo ANCAP. No hay mayor riesgo que ese. La planificación de la explotación, la planificación minera y la explotación misma la va a seguir haciendo ANCAP. Entonces, ¿cuál es el miedo? El Estado siempre es el dueño pero se dice que el contrato de tal extensión que se agota la reserva antes de que venza el contrato. Y bueno, ¿cuál es el destino mejor para las reservas si las vamos a aprovechar y las vamos a vender y vamos a generar ingresos al país? Hace 20 años que estamos sacando las reservas del subsuelo y las vendemos a pérdida. Para proteger esa riega y esa mineral mejor déjala abajo del suelo, no la saques más. Es un poco el dilema que hay en la vuelta. Alejandro Stepanizic, presidente de ANCAP, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 39...